muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor en el dado hoy vamos a estar viendo cuatro compañías que van a estar en mi top de mi lista de seguimiento para el próximo mes de mayo son compañías que me interesa agregar a mi portofolio me parece que están acercando a precios muy interesantes como siempre vamos a estar utilizando la herramienta que vemos en pantalla de smart investor tool para hacerle un vistazo rápido a su fair value el rating de los analistas de Wall Street y los rechazos financieros de la misma y luego vamos a pasar a análisis técnico para ver las zonas de entrada que tengo definidas en esta compañía y que nos dice los indicadores técnicos sobre la tendencia a mediano corto y largo plazo recuerde que el acceso a este herramienta de inversión totalmente gratis está en el primer link de la descripción sin más vamos a pasar al vídeo la primera compañía que vamos a estar analizando es AMD esta compañía que siempre tengo mi lista de seguimiento cotizando 87 dólares por acción todavía se ve bastante por encima de su fair value de 70 dólares sin embargo hay que decir que en su última semana los precios de la acción han caído más del 15 por ciento y creo que se está acercando a un punto de soporte muy importante como hoy vemos en el caso de Morningstar son mucho más positivos le dan un fair value de 115 dólares por acción en el caso de ellos tienen consenso de buy y nosotros tenemos el consenso de hold esta es una compañía gigantesca vemos que tiene un market cap de más de 140 billones y el principal inconveniente que ven la misma son sus valuaciones vemos que tiene un PIB ratio de 85 bastante elevado una cosa muy interesante en esta compañía es que tiene mucha liquidez vemos que se negocian más de 60 millones en cada sesión de trading y esto es algo que me gusta ya que me gusta mucho esta compañía en particular para el tema de las opciones y siempre es importante la liquidez en el tema de las opciones vemos que esta es una compañía que el único inconveniente que tenemos en los derechos financieros es esta evaluación tan alta porque vemos que ocurre un recho que es el recho entre activos y pasivos a corto plazo está bien positivo y el derecho que es el recho entre activos y deuda a corto plazo también se ve bastante saludable hay que decir que el retorno sobre el capital invertido ha estado por debajo del SP500 los últimos 10 años así que tenemos que tener cuidado en un momento en que invertimos en esta acción este tipo de acción que siempre vemos que tiene un rendimiento por debajo del SP500 es el tipo de acción que tenemos que tratar de comprar lo más ser que es formal y posible ya que tiende a subir y bajar mucho los precios y podemos perder mucho dinero en este tipo de inversión hay que decir que los revenues han crecido en más de 11 billones el net income en más de 3.2 billones y el free cash flow más de 3.4 billones así que el crecimiento ha sido bastante notable esta es una compañía que le gusta mucho a los analistas de Wall Street vemos que tiene el consenso de buy y un rating de 4.29 sobre 5 aunque hay que decir que el target price para dentro de un año de 89 está bastante cerca de los 87 dólares en que cotiza la acción si tenemos en cuenta la opinión de estos 41 analistas como les decía 23 de ellos tienen la opinión de strong buy así que vemos que la mayoría son bastante positivos con respecto al año vamos a analizar la hora desde el punto de vista técnico para ver los puntos de compra que tengo definido como les comentaba al principio del vídeo esta compañía ha caído más de un 15% de los precios de la acción en las últimas semanas todavía sigue por encima el super value pero la voy voy a estar aislando muy de cerca si veo que viene a buscar su media móvil 200 en la zona de los 78 79 dólares aquí estaría recién una pequeña compra tal vez el 1 2% de mi portafolio tal vez también vemos que está el RSI muy cerca de la zona de sobreventa y podríamos tener un cambio de tendencia también lo vemos aquí en el MACD así que si lo ven su media móvil 200 durante el próximo mes voy a estar abriendo esta pequeña posición la segunda zona de compra que tengo definida la zona de los 73 dólares vemos que esta zona de los 73 dólares es una zona de soporte muy importante muy interesante este precio también si lo veo por debajo de super value ahí es donde estaría llevando esta acción entre el 7 y el 10% de mi portafolio porque le comentaba que es una acción que me gusta mucho a largo plazo el único inconveniente son sus valuaciones actuales así que si lo ve en la zona de los 60 dólares ahí sería la zona principal los mínimos 52 semanas para hacer compra en esta compañía por ahora lo mantengo en mi lista de seguimiento y ya le digo primera compra en la zona de los dos de la media móvil 200 y a partir de ahí hacer un dollar cost average en esta compañía vamos a pasar a la siguiente si les gusta el contenido que publicamos en nuestro canal no olviden que se pueden suscribir ahora mismo activar las notificaciones para no perder ese ningún vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar nuestro comunidad continuamos siguiente compañía que está en mi lista de seguimiento para el próximo mes Qualcomm cotizando unos 114 dólares de corrección aproximadamente pero vale 131 dólares por acción 15% de fair value por encima en precio de las acciones en el caso de Morningstar le dan un fair value de 140 dólares en ambos casos tenemos el conceso de buy en esta compañía vemos que el market cap de esta compañía también es bastante grande 127 millones y a diferencia de AMD vemos que el peer ratio es mucho más racional un peer ratio de aproximadamente 11 puntos y vemos que los dividendos de 2.63 por ciento también se ven bastante interesante por supuesto el ritmo de crecimiento de esta compañía es mucho menor que AMD por eso las valoraciones estoy pensando en abrir una posición en esta compañía me parece que estos precios son bastante interesantes aunque lo estaría abriendo entre el 1 y el 2 por ciento solamente en mi portafolio vamos a ver en el análisis técnico también porque recuerde que aquí en esta sesión que vemos en el top del website a web portafolio usted siempre puede chequear lo que estoy comprando vendiendo y cómo está compuesto mi portafolio por ejemplo vemos que las tres últimas compras que he hecho es abrir una posición en tela 2 por ciento de mi portafolio también abrir una posición de uber 1 por ciento de mi portafolio y reforzó mis posiciones de sawas luego de la caída de reportes eternis y luego vemos reflejado aquí en mi portafolio actualmente uber representa aproximadamente el 1 por ciento de mi portafolio de la 2.4 por ciento de mi portafolio y sawas lo llevé hasta el 10 por ciento de mi portafolio aproximadamente y este es el tipo de trading que usted va a ver aquí en el caso de que decida comprar finalmente cualcom lo va a estar viendo reflejada en esta sesión hay que decir que esta compañía desde el punto de vista de los rechazo financiero también se ve bastante saludable vemos que el precio muy por debajo de la medida del sector ocurre un rechazo el rechazo entre activos y pasivos a corto plazo bien saludable y vemos que el derecho entre activos y deuda a corto plazo también se ve bastante saludable solamente un poco por encima de la excelencia vemos que el peor rechazo por ciento de la ganancia que se destina a pagar dividiendo muy bueno solamente el 28 por ciento siempre queremos menos que el 50 por ciento de las ganancias se destina a pagar dividendos y vemos que en los últimos 10 años esta compañía ha dado prácticamente el mismo retorno que el cp 500 hay que decir que los reuniones aumentado en casi 20 billones el net income en más de 6 billones sin embargo el frica flow no ha sido capaz de aumentar lo vemos que vemos una disminución de casi un billón hay que decir que los analistas también son bastante positivos con esta compañía vemos que le dan un consenso de buy un retiene de 4.13 sobre 5 y vemos que el target price para dentro de un año de 150 dólares y está bastante por encima del precio de la acción de 113 si tenemos contra la opinión de estos 32 analistas vemos que 15 tienen la opinión de strong buy 8 buy y solamente 8 hold también así que son bastante positivos los dividendos de esta compañía también se ven muy interesantes piense que tiene un dividend yield de 2.63 por ciento con este pay off ratio tan bajo tienen potencial para seguir aumentando estos dividendos y vemos que en los últimos 10 años más que han duplicado estos dividendos así que el crecimiento también bastante interesante vamos a pasar ahora al análisis técnico como habíamos comentado esta compañía la vemos por debajo del super value vemos así el prevalencia de 31 dólares acompañan 113 también está en una zona de soporte fíjense cómo fueron los mínimos de las últimas semanas y son un soporte también el pasado así que como le comentaba creo que voy a abrir una pequeña posición ahora la zona donde tengo pensada hacer la mayoría de las compras son de los 108 dólares vemos que tuvimos un triple piso en esta zona y creo que esa sería la mejor zona para comprar también estaba esperando a ver si el rc llegaba a zona de sobreventa vemos que todavía no lo ha tocado pero si lo toca ella sería la señal definitiva para hacer compra en esta compañía y también vemos que el macd tampoco nos daba compra todavía vemos que todavía las mallas móviles seguían apuntando hacia abajo así que también tal vez podríamos esperar a una reversión de estas mallas móviles para que nos dé cualquier entrada de compra también esto desde el punto de vista de trading para acumular a largo plazo creo que está en un excelente precio así que si lo quiere esperar al mínimo 52 semanas es una acción para usted si quiere realizar una pequeña comprar me parece que también está en precio muy interesante vamos a pasar al siguiente compañía siguiente compañía una que se ve muy interesante desde el punto de vista de las valuaciones es square cotizando a 60 dólares pero valen 84 dólares un 40 por ciento de fair value por encima de los precios de la acción en el caso de morning star le den fue el valor de 98 en ambos casos tenemos el consenso de buy en esta compañía esta es una compañía que todavía no genera ganancia por acción de ser una de las principales cosas que me preocupa aunque tiene bastante liquidez vemos que se negocia más de 15 millones de acciones en cada sesión muchas veces le menciono el tema de la liquidez porque como le comentaba muchas veces para comprar acciones de este tipo de compañía lo que hago es que hago puts por debajo del precio actual y así tengo un margen de riesgo mucho más amplio ya que me permite comprar las acciones mucho más baratas y en caso de que no llegue ese precio simplemente me quedo con la prima vemos que desde el punto de vista de los derechos financieros el principal problema que tenemos son las valuaciones porque vemos que el precio entre activos y pasivos a corto plazo se ve saludable el precio entre activos y deuda a corto plazo también se ve muy saludable y vemos el rendimiento increíble que ha tenido esta compañía en los últimos 10 años con un retorno sobre capital invertido de más del 50% esta compañía ha logrado aumentar los revenus casi 17 millones pero vemos que las ganancias han caído en casi 433 millones que esto es algo que hay que tener mucho en cuenta si vemos el rating que dan los analistas también son muy positivos con esta compañía vemos que tienen el consenso de buy y un rating de 4.13 sobre 5 y el target price de 94 dólares están muy por encima de los 60 dólares en que cotizan las acciones teniendo en cuenta la opinión de estos 45 analistas vemos que la tendencia claramente positiva 21 tienen la opinión de strong buy 12 buy y solamente 10 hold esta es una compañía que no da dividendos así que vamos a pasar a continuación al análisis técnico para ver la estrategia que tengo definida para esta compañía tengo varios aspectos que comentarle desde el punto de vista de las gráficas de la compañía en primer lugar vemos que la tendencia a corto plazo sigue siendo bajita fíjense esta línea de tendencia bajita que no ha sido capaz de superar en las últimas semanas y también la acción ya se posicionó por debajo de la media móvil 250 y 20 como aspecto positivo hay que decir que está en una zona de soporte importante la zona de los 60 dólares vemos todas las veces que ya sirvió como zona de soporte incluso varios años atrás podemos ver como también era una zona de soporte muy importante así que desde ese punto de vista está muy interesante si pierde esta zona iría a su zona más interesante la zona de los 52 dólares los mínimos de 52 semanas que aquí sería la mejor zona para comprar como decía en caso de que le interese puede abrir puts en esta zona de los 52 dólares que creo que sería una excelente compra en esta compañía hay que decir que el R6 se ve muy negativo vemos que la tendencia del R6 sigue siendo negativa y también vemos que el MACD todavía está en zona de sobreventa así que hay que tener cuidado podemos seguir viendo caída pero si quiere aplicar una estrategia de dólar cost a veras también sería muy interesante vamos a pasar a la última acción que vamos a estar analizando y la última compañía que le traigo en el vídeo de hoy Bristol Myers cotizando 67 dólares por acción esta es una compañía que tengo en mi portafolio fair value en 64 dólares por acción muy cerca y al fair value del precio de la misma vemos que en el caso de Morningstar le dan un fair value de 66 y por el momento ambos tenemos el consenso de HOD esta es una compañía bastante grande con un market cap de 142 billones vemos que tiene un excelente dividendo de un dividend yield de más de 3% vemos que desde el punto de vista de los ratios financieros hay algunos que no se ven tan saludables en primer lugar la evaluación se ve por encima de la mayoría de su sector aunque vemos que el balance entre activos y pasivos a corto plazo se ve saludable y el balance entre activos y deuda a corto plazo se ve saludable también aunque no es excelente tenemos un problema con el payout ratio y es que es muy elevado vemos que el 73% de las ganancias de la compañía se destina a pagar este dividendo lo vamos a analizar en más profundidad en la sección de los dividendos el retorno sobre el capital invertido de esta compañía ha estado por debajo del SP500 en los últimos 10 años aunque vemos que los revenues han aumentado en casi 30 billones el net income en 3.7 billones y el free cap flow en casi 9 billones así que el crecimiento de la compañía ha sido bastante sólido esta es una compañía que le gusta también a los analistas vemos que tiene el consenso de buy y un rating de 3.68 sobre 5 y el target price de 80 dólares para dentro de un año está bastante por encima de los 67 dólares en que cotiza la acción vemos que teniendo en cuenta la opinión de estos 25 analistas la mayoría tiene la opinión de hold, 13 de ellos aunque la tendencia es claramente positiva 8 tienen la opinión de strong buy y 3 de buy lo que les comentaba de los dividendos que el dividend yield de 3.28 se ve muy interesante aunque con este payout ratio de 73% no hay mucho margen para que lo sigan aumentando el crecimiento ha sido bastante interesante de estos dividendos lo han aumentado aproximadamente 1.6 veces en los últimos 10 años vamos a ver la estrategia en esta compañía desde el punto de vista técnico a corto plazo tengo dos zonas de compra definidas en esta compañía la primera es la zona de los 66 dólares vemos que fue el mínimo de 52 semanas y también fue una zona de soporte y resistencia importante en el pasado aquí es donde he estado comprando esta compañía para añadirla a mi portafolio y la segunda zona es la zona de los 64 dólares que es la zona super value vemos que el R6 ya está muy cerca de la zona de sobreventa aunque hay que decir que el MACD no está tan saludable vemos un cruce bajista en estos momentos así que solamente estaría pensando en acumular a largo plazo esta compañía no para ningún tipo de trading vamos a pasar a cierre el vídeo recuerden amigos que esto no son recomendaciones de compra simplemente estoy compartiendo mi análisis con ustedes para fines educativos si les gusta este tipo de contenido no olviden que se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones y también dejar un like que siempre ayuda mucho a crecer nuestra comunidad recuerden que tienen acceso en la descripción de este vídeo a nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool totalmente gratis también a muchos otros vídeos que publicamos en el canal y también al link a nuestras redes sociales estamos desarrollando muchas herramientas nuevas vemos que hasta ahora tenemos el área del portafolio y los trading que realizamos también las mejores compañías según nuestro criterio pronto vamos a lanzar también un calendario de earnings y un calendario de dividendos sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo